La diputada morenista, Carmen Medel, agradeció las muestras de afecto y apoyo que recibió desde el jueves pasado, cuando en plena sesión de la Cámara de Diputados recibió la noticia del asesinato de su hija Valeria Cruz Medel en un gimnasio de Ciudad Mendoza, Veracruz. Mediante un video publicado en sus redes sociales de apenas tres minutos, la diputada federal por Morena, se dijo muy agradecida por la solidaridad que mostraron con ella y reiteró que, se pondrá de pie para seguir trabajando con el presidente electo de quien dijo que sabe que recibirán el apoyo todas las víctimas de la violencia para pacificar al país. Te puede interesar, espérenme aquí, así abandonó madre a sus hijas en Puebla de verdad, de verdad que me tiene de rodillas, pero sé que voy a salir adelante, pero, así como yo hay muchas madres que también han perdido a sus hijos, pero voy a luchar por ella desde donde estoy trabajando, voy a luchar por ella de la mano de Andrés Manuel López Obrador porque sé que, sé que, él nos va a apoyar, sé que él quiere un país pacífico, y vamos a luchar por esa paz que todos los mexicanos queremos. Medel dijo que sabe que su hija está con Dios, y es difícil reponerse de su cuárdida, pero más difícil es desprenderse de su cuerpo, de su mirada, de todo su físico completo, señaló la legisladora al describir el trance en el que se encuentra. Asimismo, reiteró a todas las personas que le están acompañando, desde el inicio de la tragedia hasta el día de hoy, en que todavía continúo haciéndole rezos a mi hija, expresó todavía entre llanto a la doctora. Finalmente, en su mensaje agradeció a sus compañeros legisladores las muestras de apoyo, y dijo que no había visto las imágenes de la sesión de este martes pasado, cuando rindieron un homenaje a su hija Valeria. Durante la sesión del pleno, en la que los diputados vistieron ropas negras, se hizo un pronunciamiento contra la violencia y para exigir justicia, y colocaron rosas blancas en la curul de la diputada. ¡Suscríbete al canal!